Por eso se creó este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el propósito es que se garantice a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. En rueda de prensa, el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio González Guajardo, adelantó algunos resultados del análisis que realiza la organización sobre los programas federales Jóvenes Construyendo el Futuro y el de las universidades Benito Juárez, de los cuales destacó la falta de apego a las reglas de operación. Los hemos contrastado contra lo que publican las autoridades en esta materia y también contra los dichos del presidente mismo en relación a estos programas. Y repito, nosotros fuimos a campo para tratar de hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo están empezando a funcionar estos programas, hay que permitirles también un proceso de maduración, pero hay que desde el principio estar viendo dónde podemos atajar problemas. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, explicó que el estudio se realizó en la Ciudad de México y en Chiapas, donde se ubicó un problema serio relacionado a la falta de transparencia en información, a la no existencia de un padrón de beneficiarios y los centros de trabajo donde supuestamente se llevan a cabo las capacitaciones. Solo encontramos, digamos, cierto apego a las reglas que había puesto el mismo programa en alrededor del 14% de los centros de trabajo en el Distrito Federal, en donde pudimos verificar que estaba el centro, que se había anotado como parte del programa y que tenía a becarios presentes, aunque no pudimos verificar qué tipo de capacitación se les estaba dando. Como saben, a este programa se le redujo el presupuesto en el segundo año de operación en un 38% y ha habido ya algunas manifestaciones por parte de la autoridad de reconocimiento de que quizá no está dando los resultados que ellos mismos desearían que hubiera habido. Respecto a las 100 universidades Benito Juárez del país, el activista aclaró que se hizo un análisis de 30 planteles ubicados en las zonas más marginadas del país y en la cual también se encontró una fuerte problemática. Lo que les puedo decir es que en promedio estas universidades están alrededor de a 28 minutos en transporte público de otras universidades como esta universidad pública, entonces no es que haya una, no se está yendo a los rincones más necesitados del país, solo 37 de las 100 universidades están en las zonas más alejadas y necesitadas del país, es decir, dos terceras partes de las universidades están fuera de las reglas que ellos le pusieron al programa. González Guajardo criticó el hecho de que ninguna de las universidades puede expedir títulos universitarios y la opacidad de sus páginas web en cuanto a información sobre la oferta académica. Y ya lo que encontramos en esas 30 universidades, ya no es el universo de 100 sino de 30, es que en promedio tienen una sola carrera las universidades, entonces pues es difícil llamar universidad a una carrera. Tienen cuatro maestros en promedio las universidades y descontando a un par de universidades que sí tienen un número más importante de alumnos que vienen del pasado y que las incorporaron al esquema, de las nuevas en promedio traen 70, 80 alumnos. Finalmente, el entrevistado afirmó que hay áreas de oportunidad en ambos programas, motivo por el cual se seguirá con el estudio para realizar aportaciones y generar más efectividad en ellos. Con imágenes de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.